¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo, por fin estamos aquí de vuelta, ¿vale? No sé si habría dado cuenta y os lo digo si no habría dado cuenta, pero ayer no pude subir vídeo, yo voy a explicar el motivo, las razones y qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora, ¿vale? Bien, quiero comentaros lo siguiente, tenéis un enlace en la descripción con un código de descuento Tito para comprar vuestro videojuego favorito en G2A, ¿vale? Y podéis comprar los juegos que queráis, las skins de CSGO y todo con reducción, así que podéis pasarse por ahí y lo tenéis todo y tenéis oferta además de ser fin de semana, así que también era eso. Y os voy a comentar lo siguiente, no sé si me seguís en Twitter, si no me seguís os invito a que lo hagáis porque suelo comentar cuando tengo este tipo de problema y demás Y ayer tuve un gran problema, el PC, o sea, estuve grabando, grabé el primer vídeo con Pover, fue un vídeo muy divertido, fue un vídeo muy gracioso en el que hacíamos un reto bastante divertido Así que supongo que lo tendremos que volver a hacer, pero ¿qué ocurrió? Que al grabar, o sea, estaba grabando el segundo vídeo, que el segundo vídeo era de los Lucky Vlogs de Pixelmon, ¿vale? Y además era una idea muy buena y demás, de hecho no sé si lo volveré a grabar hoy, si puedo sí y lo tendréis en el canal Pero lo que ocurrió fue que mientras grababa ese vídeo llevaba unos 8 minutos de grabación por ahí, o sea, casi terminando el vídeo ya Y ocurrió un problema, ese problema fue que el PC de repente se me quedó pillado, o sea, se quedó pillado así en plan, bueno, no sé, o sea, como podría haber sido un lagazo o cualquier problema, no lo típico Pero no, ese problema siguió, ostras, ese problema siguió porque volvía, o sea, el PC se quedó totalmente así Fui a, como se dice, a intentar cerrar todo para ver si tenía algún problema, tenía muchas cosas abiertas o cualquier cosa de ese tipo Y lo que ocurrió fue que el PC no respondía, entonces decidí reiniciarlo y al reiniciarlo, pues al principio todo correcto, todo perfecto Me pongo a grabar de nuevo el mismo vídeo y ocurre otra vez lo mismo, o sea, esta vez a los 4 minutos por ahí, o sea, llevaba poco grabando Y ocurrió exactamente lo mismo ¿Cuál es la putada de eso? Pues que no, ayer no pude grabar vídeo Pero el problema no solo llegáis, sino que el problema siguió, el PC dejó de, prácticamente de funcionar por completo No me preguntéis por qué motivo, no lo sé, si lo supiese, pues sería informático o cualquier cosa de esas, pero no lo soy Y lo que ocurrió fue eso, que tuve ese problema y entonces decidí hacer una cosa Digo, voy a reiniciar el PC, como al reiniciarlo, más o menos la primera vez funcionaba bien Digo, pues voy a reiniciarlo de nuevo y lo que voy a hacer va a ser editar el primer vídeo Por lo menos para tener un vídeo, o sea, para tener al menos un vídeo preparado para el día de hoy No, si ya estaba jodido por eso, porque obviamente yo subo 3 vídeos diarios y no quería dejaros con uno solo Pero ocurre otro problema, estoy editando el vídeo, lo edito perfectamente Me costó bastante porque el PC no dejaba de quedarse bug, de quedarse en plan como si estuviese donto Y ocurrió otra cosa, voy a exportar el vídeo tal y cual, todo correcto, todo perfectamente Y a la hora de exportarlo me dio problema, o sea, me dio un error Digo, bueno, no pasará, será un error normal, ¿no? Bien, pues lo que ocurre fue lo siguiente Estoy editándolo, o sea, vuelvo a editarlo de nuevo, lo vuelvo a exportar Y nada, exporté el programa como 3 veces y ninguno me dejó Intenté con otro programa que tenía, tampoco funcionaba y fue un auténtico desastre por completo Porque al final no pude ni exportar ese vídeo ni nada Y además lo peor no fue eso, sino que lo peor fue que con el segundo programa con el que lo intenté editar Lo edité y tal, y en el momento en el que lo estoy exportando llega al porcentaje número 100 Digo, ostras, bien, por fin lo he conseguido Y se quedó ahí, o sea, se quedó en el número 100 y no se volvió a mover de ahí durante 15 minutos De hecho subí una foto en Twitter y demás Y se quedó así más de 15 minutos, o sea, fue un auténtico desastre Así que lo que estuve, primero estuve rayado porque obviamente no podía subir ningún vídeo por no tener PC Y lo segundo fue que estaba jodido porque me estaba, o sea, mi PC entre comillas había muerto Porque realmente no funcionaba nada y no podía hacer nada ¿Qué he hecho? Esta noche he dormido poco He estado, o sea, lo que he hecho ha sido formatear el disco duro por completo Volver a meter un nuevo sistema operativo Todo desde cero Ha sido un total desastre esta mañana O sea, he estado, hasta ahora mismo, hasta ahora mismo que estoy grabando esto Son, de hecho, son las 5 y 40 de la tarde Y voy bastante tarde porque no tengo, o sea, este es el primer vídeo que consigo grabar Y no tengo ningún otro Y ha sido, o sea, ha sido un desastre Porque acabo de terminar ahora mismo, o sea Espero que no me falte ningún programa Ostras, cierto, si me falta un programa Me falta Photoshop Me cago en la mano, ahora mismo acabo de caer en eso Pero no tengo, o sea, he estado, no sé Realmente ha sido un auténtico desastre Lo siento por no poder haber subido los vídeos de ayer Pero es que no pude, o sea, lo intenté de todas las formas posibles De todas las maneras que se me ocurrieron Y no lo conseguí, lo siento mucho Primeramente me jode a mí muchísimo Porque fallaron, o sea, llevaba 3 meses subiendo No, llevaba ya 4 meses, si no me equivoco Subiendo 3 vídeos diarios Y nunca había fallado nunca Porque realmente hago lo que me gusta Pero es que ayer no dependió de mí O sea, yo ayer no tuve la culpa de eso Y me jodió bastante, me jodió muchísimo Pero bueno, si no funciona mal Si no me da ningún problema el PC de momento O sea, si estáis viendo este vídeo Ya es algo bueno O sea, significa que las cosas van un poco mejor Pero si no, si no Pues a lo mejor el único vídeo que puedo subir hoy No lo sé, no voy a intentar No ser muy gafé Porque yo soy muy gafé Tengo muy mala suerte Y vamos a intentar no serlo demasiado Pero el caso es ese El caso es que realmente es una putada Porque joder Además, el problema de todo No es eso, el problema de todo Es que, por ejemplo, hay gente Obviamente que gana mucho dinero O que gana mucho más dinero que yo Y si tienen cualquier problema con su PC Lo que ocurre es que cogen Y se compran otro nuevo Pero yo no puedo permitirme comprarme otro Porque un PC nuevo Primeramente Ostras Pedrín Un PC nuevo Vale mucho dinero Y obviamente Yo no lo tengo Porque obviamente Si me compro un PC Necesito un PC Que sea Un buen PC Primeramente Porque yo soy de los que piensan Que si me tengo que gastar 200€ más Para algo Que realmente me va a durar Mucho más tiempo Lo hago O sea, hay gente que dice Por ejemplo Me voy a comprar un Snowball Ahora que estoy empezando YouTube Que vale 80€ Y más tarde Pues me compraré Un Rode Y yo soy de los que piensan Que Para qué Comprarme un Snowball Sabiendo que el Rode Vale un poco más Pero me va a dar la calidad Y me va a durar Muchísimo más Que el otro micro O sea, yo soy de los que piensan eso Y obviamente Si me compro un PC Gaming Pues será Un PC que me dure Mucho tiempo Primeramente Porque es mucho dinero Y Segundo Porque realmente Yo necesito un PC Que sea algo Que sea interesante Porque obviamente No quiero volver a fallar más Con los vídeos Y Todos los días Pues son Muchas horas de grabación Son muchas horas de exportación Son Son muchas horas Y obviamente Necesita Un buen PC Para poder trabajar Así que Eso era lo que os quería comentar En este vídeo Que Lo siento mucho Por el tema de ayer Espero que el PC Funcione Espero que el PC No me vuelva a fallar Ahora mismo De momento Va todo perfecto De hecho Yo incluso diría Que voy con más FPS Que antes O sea Ahora mismo Como veis Estoy entre 89 90 100 Por ahí 100 FPS Dependiendo de donde mire Obviamente Porque esto es un mundo muy grande Veis 107 105 Y normalmente Que yo recuerde Me va bastante mal Y De hecho No me ha dado Ningún tipo de lagazo Antes siempre Cuando grababa Me daba bastante lagazo El PC Yo lo sabéis Pero como veis Ahora mismo 120 FPS 118 Y no está nada mal O sea No está nada mal Para ser un mapa Tan grande Como es el de Survealand Por ejemplo En el que hay Tantas cosas que cargar Así que De puta madre Y además Estoy con el programa nuevo Que eso es algo Que comenté en el vídeo Que estaba grabando Y de hecho Se rompió O sea El PC se jodió ¡Eh! ¡Míralo! ¡Está volando! O sea El PC se me jodió Justo En ese momento O sea Justo En el momento En el que estaba hablando Del nuevo No Me explote por favor O sea El PC se me jodió Justo cuando estaba Hablando De mi nuevo No Va a explotar Me cago en su puta madre O sea El PC se me jodió Justo en el momento En el que estaba hablando De mi nuevo programa Porque He invertido en el canal He pagado Por un programa profesional De grabación Que se supone Que no Te bajan los FPS Que no te O sea Que un PC O sea Que puede grabar Perdón Con el Mac Con el ordenador Que tengo yo Con bastante buena calidad Y con bastante Mejor rendimiento El PC O sea Tal vez también sea por eso Porque como estoy grabando Con un nuevo programa También puede ser Que sea por eso Que me va tan bien el juego Ahora mismo O sea Como veis De 80 FPS No baja Más o menos Bueno si Ahora mismo 76 Pero ya está Y vuelve a subir O sea Yo creo que también Puede ser por eso Así que yo creo Que ya Lo he dicho todo O sea Todo lo que os quería comentar O sea El nuevo programa También Espero que Decidme en los comentarios Si veis O sea Si notáis una diferencia De calidad Si se ve mejor Si se ve mejor Y demás Y demás Además A partir del lunes Si normalmente no falla Volveré a empezar A subir vídeos 60 FPS Que realmente La diferencia No es grande O sea No Yo soy de los que piensan Que realmente Los FPS No es algo que Influyan En la calidad De un vídeo O sea Me refiero No me refiero A jugar Por ejemplo Un juego A 20 FPS Obviamente Eso sí que Soy de los que piensan Que eso es un problema Pero Por ejemplo Un vídeo Hay gente que dice No es que yo subo vídeos A 60 FPS Porque tiene más calidad Eso es mentira O sea La calidad Primeramente No depende de los FPS Porque todas las películas De Hollywood Todas las películas Están grabadas A 24 FPS Y son películas O sea Son Sí Son películas Y Un vídeo De Un vídeo De YouTube Que sea 60 FPS No significa Que tenga Mayor calidad Que uno Que grabe O sea Que edite A 30 FPS Así que nada Familia Espero Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis un gran like Un comentario muy sexy Y también que se me escuche bien Porque he cambiado el sitio Del micro Porque hay mucha gente Que se me queja De cuando hago 2.0 Tito Es que tienes el micro En la cara Obviamente El micro no me lo voy a meter En el culo Así que nada Familia Espero Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis un gran like Un comentario muy sexy Y os suscribáis El canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos En la próxima Un saludito Y adiós